Hola muñecos, les habla Chucho de La Habana Tex Tex y quiero mandarles una felicitación por su catorceavo aniversario, mucha buena vibra, mucho rock and roll, que sean muchos aniversarios muñecos, ahí nos vemos muy pronto, La Habana Tex Tex los felicita por su catorceavo aniversario, Faro Tláhuac, hola que tal, soy el señor González, ex botellita de Jerez, tengo mi proyecto solista, el señor González y los cuates de la chamba, además de estar ahora en un proyecto nuevo, con Zaira Franco llamado Combo Mobots, es así que bueno aquí me desaparezco para felicitar al Faro de Tláhuac, cumple catorce años, muchas felicidades carnales, que sigan muchos aniversarios más y bueno, les mando un afectuoso saludos a todos ahora en estos tiempos de encierro y pandemia, hasta pronto. Hola, mi nombre es Echner García, soy miembro del grupo de rock Casino Rex, este mensaje es para felicitar al Faro Tláhuac por sus catorce años de ser un espacio imprescindible para los artistas independientes que buscamos espacios para difundir nuestros trabajos, pero también para las familias que buscan alternativas culturales de calidad, cercanas y de fácil acceso. Agradezco y felicito de corazón a toda la comunidad, todos los compañeros que trabajan día con día para hacer de ese espacio, un espacio digno, vivo, humano, solidario y sobre todo comprometido con la cultura y con el arte en México. Pues enhorabuena, que vengan muchísimos años más y recuerden, es tiempo de quedarse en casa. Hola, ¿qué tal muchachos? Quiero mandar una felicitación, un gran abrazo a los carnales de Faro de Tláhuac por sus catorce años ya de resistencia y echándole un chingo de ganas. Carnales, quédense en casa, no se hagan, si no es necesario, no anden en la calle, les mando un gran abrazo y mucho ruido. El canal de criatura, estamos en contacto. Hola amigos, yo soy Fer de Sociedad Capitol, queremos enviar un fuerte abrazo y una felicitación al Faro de Tláhuac por su catorce aniversario y queremos invitarlos a que se queden en casa por todas aquellas personas que no lo pueden hacer. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!